El campo de la oftalmología está siempre en constante evolución. Para actualizar conocimientos, la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana organiza un congreso anual que ya ha alcanzado su decimocuarta edición. Los pósters son la herramienta básica para una actualización a primera vista. Como cada año, las que trabajamos más en el área quirúrgica, siempre nos decantamos por explicar nuestras experiencias de varias cirugías, las cosas novedosas de cada tipo de cirugía, los que trabajan en consulta lo mismo y tenemos pósters superinteresantes, curiosos, como las posturas que a veces adoptamos que no son las correctas a la hora de trabajar. Los profesionales de enfermería sometidos a malas posturas, como las instrumentistas de oftalmología, pueden acarrear problemas circulatorios en las piernas. Pósters como el de malas posturas o malas costumbres sirven para exponer posibles soluciones. Tenemos una camilla a un lado, el micro encima, la mesa adelante y todo eso nos lleva a poner una postura que realmente no es ergonómica. No podemos hacer nada en cuanto a que esa postura es casi obligatoria. Lo que se podría recomendar es que se alternase una cirugía sentada a una cirugía de pie para así poder volver a activar con un poco la circulación de las piernas. Muchos de los pacientes oftalmológicos se someten a cambios físicos impactantes. Es el caso de las cirugías como la de enucleación o la de anoftalmia y microoftalmia, en las que se introduce un implante ocular. En el Congreso se ha tratado la figura de la enfermera, no solo en las intervenciones, sino también su papel como psicóloga. Estés sin un ojo, aunque luego se te vaya a poner prótesis, que vayan a simular lo que es la anatomía física del paciente, es difícil para ellos. Entonces, el enfermero presta una escucha activa y una empatía que el paciente va a necesitar en esos momentos que son duros para él. Por las dificultades que entrañan áreas como la cirugía oftalmológica, es necesaria una formación específica, sobre todo para aquellos profesionales que acaban de salir de la facultad. Gracias a asociaciones como la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana o la Nacional, pues se cubre esa necesidad de aprendizaje con este tipo de jornadas y congresos que estamos realizando aquí en el Colegio de Enfermería de la Valencia. Me encanta que los enfermeros acudan un sábado por la mañana a formarse y a informarse de todas las novedades. Me encanta que los enfermeros presenten trabajo a los congresos, quiere decir que estamos implicados en esta especialidad, que es muy importante dentro de la oftalmología. Tenemos que darnos a valer en este trabajo y creo que tenemos que buscar nuestro sitio. Para poner en valor la labor de la enfermera en este área, congresos como el de la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana echan un ojo a las novedades de la oftalmología.